Shhh, hello, hola, ¿se me escucha? ¿Qué pasa familia? Yo soy Tati Gómez y por fin estamos aquí en un nuevo vídeo. Ya os echaba de menos, ya estoy viendo por aquí algunas caritas nuevas, unas caritas que se me olvidaban de tanto tiempo que no nos veíamos. Pero bueno, ya por fin estoy aquí de nuevo y hoy traemos un vídeo muy esperado, un vídeo que yo tenía muchas ganas de hacer, un vídeo donde voy a estar revisando la magia vuestra, la magia de los suscriptores del canal. Hace unos días subí una historia a mi Instagram diciendo que me mandárais cositas vuestras, magias vuestras, de todo tipo. Así que oye, si no quieres perderte el próximo vídeo reaccionando a magia vuestra, sígueme por aquí, por Instagram, ¿vale? Porque por ahí es por donde subo todos los anuncios, todas las cositas que voy a hacer nuevas. Así que que no se te olvide seguirme por ahí. Y nada, antes de comenzar el vídeo, antes de comenzar las reacciones, decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, darle un me gusta a este vídeo para vencer el algoritmo de YouTube y que esto vaya para arriba. Y sin más dilación, vamos a ver vuestros vídeos. Let's go. Bueno, vamos a comenzar a ver vuestros vídeos, a ver las cositas que me habéis mandado y voy a ir comentando las cosas que yo crea que puedo aportar, ¿vale? Por si os puede ayudar en algo. Y nada, vamos a ver qué cositas traéis. Bueno, el primer suscriptor que voy a reaccionar se llama Uriel en Instagram, ¿ok? Vamos a ver qué nos ha traído por aquí. A ver... A disfrutar. ¡Wow! Ok, muy limpio, es muy limpio. La verdad es que no me sé el nombre de los cambios que has hecho aquí, pero, ostras, súper limpio. Ese cambio ahí, el segundo, ¡pum! Ostras, tío, era una enhorabuena, no tengo nada más que decirte. Es que es un cambio... ¡Plic! El instantáneo, tío, me flipa. Brutal, brutal, bro. Magia con cubo de Rubik. ¡Wow! ¡What! Ostras, esa desaparición del final me ha matado totalmente, ¿eh? Ok, un poquito de magia de mi amigo Eneko12. Vamos a ver qué nos trae hoy por aquí. Voy a haceros un juego para el que necesito cuatro doces y unas de picas. Voy a poner los cuatro doces, ¿vale? Se podrían examinar. Ok. Y voy a poner las de picas en la mesa. De manera que yo me quedo con los cuatro doces. Ok. Y simplemente voy a cogerlos y voy a dar un toquecito. De manera que se vea que las de picas vuelve a su sitio. Voy a repetirlo una vez más. Voy a coger las de picas, lo voy a colocar por aquí. De manera que yo me quedo con los tres doces. Vale. Y solamente tengo que dar esta vuelta, dar un pequeño toquecito. Y las de picas vuelven a su sitio. Voy a repetirlo una vez más. Ok. Muy guapo. Muy guapo la idea. Y luego por aquí. De manera que yo me quedo con los dos doces. Y solamente les doy la vuelta, doy un pequeño toquecito. Y podemos ver que las de picas vuelven a su sitio. Muy guay. Muy guay la idea. Pues porque yo al principio os he dicho que tenía cuatro doces y unas de picas. Pero en realidad os he engañado. Porque yo, desde el principio, no solamente he tenido unas. Y desde el principio lo que realmente he tenido han sido exactamente los cuatro ases de la baraja. ¿Qué? ¿Qué? Ok. El final la verdad es que me has matado, tío. Me has matado. Una suposición que tengo. Ya me dirás por Instagram. Es que no sé si se verá muy gordo el paquetito que estás por ahí escondiendo. Tú ya me entiendes. No quiero aquí revelar mucho más. Pero sinceramente me has matado con el final. Sí, señor. Felicidades. La idea es muy guay de que se va moviendo las de picas. Y el final brutalísimo, tío. No me lo esperaba para nada. Así que felicidades en Echo. Gracias por el apoyo en este vídeo. Andrés Martínez. Vamos a ver. Ok. ¿Matrix? Vale. ¿Mola? 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 qué bueno qué bueno tío qué bueno sí señor mola mucho ese segundo matrix instantáneo no sé cómo se llama ese tipo de matriz la verdad pero la verdad es que siempre que lo veo son los madres más potentes para mí porque eso te espera que va poco a poco y al final punto se reúne muy guay tío muy guay y muy limpio la verdad te felicito andrés mg 8199 todos a seguirle felicidades la única cosita que te puedo decir que tengas cuidado por si te aporta en algo yo solo digo cosas por si aportan vale no por quejarme es que cuando añadas una moneda procura no ponerla encima de otra para que no suene vale tú ya me entiendes bueno amigos gracias por el apoyo ok vamos ahora con el de la torre me ha pasado este vídeo vamos a ver qué nos trae aquí a ver change ah ok cortito ok mola 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 muy visual muy visual el sacer punch decirte me ha faltado a la vista cortito me ha faltado a lo mejor un poco más no sé que le añadas un poco más de creatividad te has quedado un poco en la parte sencilla del efecto del sacer punch y por el movimiento que he visto de tus manos veo que tienes habilidad así que seguro que si le das una vuelta le añades otro cambio o un clímax al final que se transforme en otra cosa seguro que consigues una rutina brutal sin embargo oye gracias por el apoyo en el vídeo un saludito todos a seguir a edder de la torre vamos con el siguiente david villaluegos oficial hola mira un juego super rápido y super mágico con dos monedas una de plata y una china la china está muy chula porque tiene como un agujerito detrás la idea es la siguiente mira yo cojo por ejemplo la china acuérdate del agujerito y lo único que tengo que hacer es soplar y aquí se viene la moneda de plata y aquí se viene la moneda china charán ok mola a ver a ver tengo que repetirlo super rápido y super mágico con dos monedas una de plata y una china la china está muy chula porque tiene como un agujerito detrás la idea es la siguiente mira yo cojo por ejemplo la china acuérdate del agujerito y lo único que tengo que hacer es soplar la idea es la siguiente mira yo cojo por ejemplo la china acuérdate del agujerito y lo único que tengo que hacer es soplar y aquí se viene la moneda de plata y aquí se viene la moneda china guau mola mola ok david lo que tengo que decirte lo que me ha parecido si te ayuda también es que me ha parecido un poco raro la forma en la que coges el momento en el que coges la moneda de plata y te quedas en la otra mano con la china no sé quizás le puedes dar una vuelta al movimiento ese y hacerlo más rápido más natural no lo sé sin embargo me ha molado una transposición que como todas las posiciones son brutales y además el cambio de la de plata a la china mola mucho así que nada gracias por el aporte y vamos a por el siguiente vídeo a ver quién tenemos por aquí another magician me ha enviado par de vídeos vamos a verlos a ver qué tal un clip what como 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 a ver como si de cual es guapísimo y lo que no sé es donde va el otro clip A ver, déjame ver Ni idea, tío Ni idea Supongo que a lo mejor un reel o algo así No lo sé Muy guay, tío La idea de transformarlo en un clip gigante Esto además seguro que para las redes sociales pega muy fuerte Me gusta también porque no es magia típica con monedas, con cartas Es algo totalmente diferente Y pensaba que ibas a hacer algo de enlazar un clip con otro Cosa que he visto alguna vez Pero esto no lo he visto en mi vida Así que, tío, brutal esa idea A ver, tenemos por aquí otra cosita suya A ver, Another Magician Ok Oh, esto lo he visto, esto lo he visto Esto lo he visto en otros magos por ahí Por Instagram Y me deja loquísimo Me deja loquísimo Cómo desaparece Y vuelve a aparecer Sobre todo como vuelve a aparecer Es una locura, tío Es una locura, tío Nada de locos, tío Nada de locos, tío De Doctor Cyril Thomas Brutal Brutal, tío Tengo que conseguir aprender ese efecto como sea Pero nada, tío Gracias por el aporte A Another Magician Todos a seguirlos por ahí por Instagram Bueno, antes de seguir con las reacciones Déjame recordarte Que te dejo por aquí El último vídeo que subí Un tutorial de magia con monedas Por si quieres aprender a hacer magia con monedas A iniciarte en ese mundillo Te he dejado ahí un tutorial muy detallado Con varios ángulos Me lo he currado Porque quiero que entendáis bien Todas las sutilezas que yo hago Y explico ahí tres trucos de magia Muy sencillito Pero que son muy visuales Y muy potentes O sea que son trucos Con los que puedes empezar Con la magia con monedas Creo que son perfectos Para iniciarte En ese mundillo de la magia Así que Chequéatelo Si te mola Y nada Seguimos con las reacciones A ver qué hay por aquí Melvin Landa Vamos a ver Qué nos ha traído Melvin Landa A ver Magia con gomillas Ok Ok Brutal tío Brutal tío Bueno como sabréis Yo no soy muy experto De la magia con gomillas Así que Estas cosas me rayan mucho Y ostras tío Es que me has dejado loco A ver A ver Cambio una de va A ver Muy bueno tío Muy bueno eh Muy bueno tío Me has foleado totalmente La verdad Felicidades macho A ver Tenemos otro por aquí Melvin Landa A ver Moneditas Matrix A ver Vale Bien Agéñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe interfero Muy bueno tío Muy bueno el Matrix Muy bien efectuado Muy simple Muy clean Y muy visual Los componentes perfectos de un Matrix Así que nada tío Felicidades Y también me alegro que te hayas currado El vídeo, la edición Ese cambio de cámara cuando lanzan las monedas Son cositas que a mi me flipan Así que nada felicidades por Por este vídeo tan guay MelvinLanda7 Todos a seguirle por ahí por Instagram JesúsBaloa JesúsBaloa nos manda un jueguito de magia Parece un Matrix también vamos a ver A ver quien gana en cuanto a Matrix Estáis a tope con los Matrix Vale Mola Mola Muy bueno Ok parece que es el mismo Matrix que hemos visto antes Mola Mola, mola, mola Muy bien efectuado Muy guay Lo que tengo que decir de este Matrix Una cosa que me ha parecido extraña Es que en la segunda fase Van viajando todas las monedas al punto final Y cuando va a viajar la última Se reparten todas las cartas de una forma lenta, poco dinámica Y eso puede ser origen de sospecha creo yo Así que no sé A lo mejor se podrían repartir antes todas las cartas O empezar a distribuir las monedas antes No lo sé No lo sé Es la primera vez que veo este tipo de Matrix He visto otros Matrix instantáneos Que no me ha dado esa sensación Entonces no sé Quizá es una idea que te ayude Daniel Quiles Nos manda por aquí un efectito Con cartas por Youtube Voy a hacer un juego Con estas tres cartas de dorso azul Ok Y luego os voy a explicar Cómo lo he hecho Ok Si cojo las tres cartas Y las coloco en mi mano Si le doy la vuelta a la primera de ellas Vemos que es un 8 de trébol Si yo cojo el 8 de trébol Y lo coloco debajo del paquete Simplemente haciendo este gesto La carta sube hacia arriba Siendo ahora esta La primera de todas el 8 de trébol Porque ha subido desde la parte de abajo Hacia arriba Pero lo puedo volver a repetir Mirad Cojo el 8 de trébol Lo coloco debajo Sin lugar a dudas Vale Y simplemente volviendo a hacer el gesto El 8 de trébol Vuelve a subir una vez más Que bueno Esto puedo repetirlo infinitamente Cogiendo el 8 de trébol Colocándolo debajo Haciendo el gesto Y volviendo a subir Una y otra y una y otra vez ¿Por qué creéis vosotros que sucede esto? Efectivamente En la mano tengo 3 8 de trébol Son todas las cartas Son iguales Ese es el secreto Pero por ejemplo La magia viene realmente ahora Si yo cojo las 3 cartas azules Y le doy la vuelta a la carta de en medio Si os dais cuenta Ahora ha cambiado Ahora no es un 8 de trébol Ahora es un rey de corazones Las otras son 8 de trébol Y esa mágicamente ha cambiado ¿Cómo es posible eso? Pero además No solo sucede la magia con la cara Sino de que recordad Que los 8 son de dorso azul Y mágicamente e inexplicablemente El rey de corazones Tiene su dorso de color rojo Que bueno Yo todavía la verdad es que no me lo explico Simplemente Magia Muy bueno y muy limpio tío El final ese del dorso rojo brutal La verdad Uy me ha rayado tío Al final es muy limpio eh Son 3 cartitas ahí muy limpias tío Felicidades macho Me ha encantado tío la verdad Ok mi amigo Pablo Jaén Pablo Jaén Pablo Jaén En Instagram como Pablo Jaén 3 A ver que tal es el videito A ver el tío estudiando Tío apaga el fleso que Uh A ver Oh Oh Jaén Que guapo tío Muy guay eh Muy guay tío El grabar el vídeo Que no sé Que no tenga muy buena calidad Y que se vea ese destello de luz Eh Hace que quede mejor todavía Si estuviera más Si quedara todo más enfocado La luz más enfocada Quizá no sería tan Tan visual como se ve en el vídeo Este es muy guay tío Muy guay macho Te felicito brother A ver si hablamos pronto A ver Este dibujo se va a transformar en un billete Ok Uh Que bueno tío Muy bueno Muy bueno Si no recuerdo mal Este efecto es de Julio Montoro Me suena Me suena que es de Julio Montoro Muy guay tío Muy guay A ver tenemos aquí otro de Juicy Guión Cero Cero Uh Ya estoy viendo por aquí Que es otro Matrix Vamos a ver Que tal es este Matrix Estáis hoy con los Matrix Que no paráis A ver Ah bueno este Sin cartas Un chinka chinka A lo mejor Ok a ver Vale Ah ya está Ah Quizás no me las mando entero Eh Pero tío Muy limpio tío Muy limpio Muy visual Y Me ha gustado mucho el detalle De que enseñen las manos Por los dos lados Eso es Es un detalle Que le da muchísima fuerza Al efecto Así que Nada Felicidades ahí Y felicidades en general Porque está muy clean Muy visual Y me ha dado pena No ver el final Pero bueno Lo mismo no me las mando entero Ya me lo mandarás Y así Y así vemos el clímax It's Eagle It's Eagle Este es un amigo mío Que es Muy crack con las monedas Saca unas cositas Delicatese Que a mí me parten la cabeza Cuando las veo Me fulea Me fulea Me fulea mucho Cuando veo su magia Así que vamos a ver Que nos trae hoy A ver Ok Uff Que limpio Tío Que limpio Que limpio Tío Que limpio Tío Muy guapo Muy guapo Voy a verlo otra vez Limpísimo Tío Limpísimo Felicidades Tío Brutalísimo Me ha dado pena No escuchar el sonido De la moneda Al entrar en tu boca Que he escuchado He visto otros vídeos Con este mismo efecto Donde se escucha Clink Cuando la moneda Choca con el diente Y hace que el efecto Sea mucho más potente Pero bueno Igualmente Súper bien efectuado Tío Felicidades Máquina Bueno nada family Lo vamos a dejar por aquí Lo siento a los que no habéis salido Ya sabéis Seguidme en Instagram Por ahí es donde voy a dar las indicaciones De estos próximos vídeos De reaccionando a vuestra magia Además son vídeos que me encanta hacer Así que No creo que no hay de mucho En volver a subir un vídeo de este tipo Gracias a todos los que habéis participado Enviando contenido vuestro Me ha encantado todos vuestros vídeos Espero que Mi pequeño aporte Os haya servido de algo Nada familia Recuerda suscribirte al canal Darle me gusta a este vídeo Comentar lo que quieras Para darle apoyo a este canal Que vayamos creciendo Un poquito a poco Nada familia Feliz Navidad Prontito Muchas más cositas Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau